La Casa, Libra Entertainment Llegó la moda del baile Venga, papá,se a bailar Nego que es así, me hace tarde Hacamos, seamos, nosotras Me río, me río, tú quieres bailoteo, dicen tra, tra, yo te siempre topeo, cuando la mente veo, que la vista también me da frigo, a la pica y a la roma le gusta el revés, ya que yo que te muevan, si no te quieres comer, mi baila fue en la vista, solo quiero hacer go, go, yo digo tra, tra, 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 oh, 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 oh me gusta, el amor me importa descanso besarte esa 5uhh hibada 4uhh hibada 5uhh hibada 6uhw hibada Ya llegó la hora del baile, vengan todas a bailar, te lo piensas y te haces tarde, hagamos el amor con ropa. Ya llegó la hora del baile, vengan todas a bailar, te lo piensas y te haces tarde, hagamos el amor con ropa.